El parlamentario del PT. Adelante, diputado. Bueno, en verdad voy a hacer uso de la tribuna, no para echarme un gran rollo, pero sí para dar diez razones por las cuales no se debe de votar a favor del dictamen que reforma la ley del SAR. Y esto va dirigido, por supuesto, para las diputadas y los diputados, los que somos los representantes de todos los habitantes de este país, de las mexicanas y los mexicanos que confiaron en nosotros. Uno, es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro de los trabajadores. Dos, de ser aprobada la primera iniciativa, de ser aprobada, esta sería la primera iniciativa que atenta directamente contra los trabajadores mexicanos, porque le da más facultades al sistema financiero para jinetear el ahorro de los trabajadores. Tres, existe un fuerte conflicto de interés entre los miembros de la CONSAR y las AFORES. Cuatro, las comisiones que actualmente cobran las AFORES son más altas que el promedio de la OCDE y con esta iniciativa que propone una doble comisión, se acabará pulverizando el ahorro de los trabajadores. Cinco, se le da la manga ancha al sistema financiero y en específico a las administradoras para manejar el ahorro de los trabajadores en términos de especulación financiera. Seis, con esta iniciativa, las impactantes ganancias de las AFORES seguirán contrastando con la precariedad de los ahorros con los que se retiran los trabajadores. Siete, las privatizaciones de los sistemas públicos de pensiones proporcionarán enormes beneficios a una minúscula elite financiera, pero reduce los ingresos de los trabajadores pensionados. Ocho, la tasa de reemplazo que recibirá el trabajador los condenará a una inevitable situación de pobreza. Nueve, este dictamen permite regalarle el ahorro de toda la vida de un trabajador a un administrador. Y diez, la creación de las AFORES ha resultado una solución parcial e incompleta para el grave problema que representa el retiro digno de los mexicanos. Concluyo diciéndoles, como dijo aquel que ya se fue, que ya no está desde el primero de diciembre, sé que no van a aplaudir. También sé que van a votar a favor de esta iniciativa de reforma. Pero también convencido les digo que estamos traicionando a todos aquellos que confiaron y que nos otorgaron el voto creyendo que con el gobierno en la bancada les iba a ir mejor. Hago un exhorto e invito a las diputadas y los diputados que no le votemos a favor de esta iniciativa, que no golpiemos el bolsillo de las mexicanas y los mexicanos y que le demos certidumbre a su ahorro. Es cuanto. Gracias, diputados. Gracias, diputado.